Santo o Demonio, así se titula el libro sobre la vida de García Moreno escrita por Guillermo Barreto que nos resume las dos imágenes de este importante personaje de nuestra historia, con fervientes opositores y al otro lado con apasionados admiradores y seguidores de su obra. En este video vamos a dejar de lado su controversial vida o su forma de gobernar y nos enfocaremos en la muerte violenta que fue víctima y en los vestigios históricos de este hecho que han sobrevivido hasta nuestros días como reliquias históricas. Comenzamos. El viernes 6 de agosto de 1875 el presidente Gabriel García Moreno fue asesinado al momento de ingresar al palacio de gobierno después de haber asistido a misa en la catedral. Un grupo de opositores lo atacó tras permanecer ocultos en las columnas del palacio, entre los que se encontraba Faustino Lemus Rayo, quien fue el primero en actuar cayéndole a machetazos. De este trágico hecho se han conservado varios elementos, algunos por primera vez salen a la luz en este video y los presentamos a continuación. El lugar donde tal vez se guardan más objetos y reliquias personales de García Moreno es la biblioteca Aurelio Espinoza Polid, ubicada en el sector de Cotocoyao. Aquí podemos encontrar objetos relacionados con su figura destacan por ejemplo el machete de marca Collins, usado por Faustino Lemus Rayo, fue realizado en hierro fundido y rescatado inmediatamente después de ser desarmado. Encontramos también una copia del borrador del mensaje a la nación que iba a pronunciar el 10 de agosto de ese año y que lo llevaba en el bolsillo al momento de ser atacado. La original fue regalada por el gobierno ecuatoriano al papa León XIII y posteriormente robado de los archivos del Vaticano donde se los guardaba. En este lugar se encuentra además parte de la caja donde fueron encontrados sus restos. Aquí podemos observar sus iniciales que sirvieron para identificar el cuerpo. Si quieres conocer más sobre este tema pronto subiremos un nuevo video. Pero lo más importante de esta colección es sin duda alguna los fragmentos del cráneo que se guardan en este lugar. Hay que resaltar que estas reliquias no fueron arrancadas del cuerpo del presidente agredido, sino que por la fuerza del ataque con el machete salieron desprendidos y posteriormente fueron colocados en los marcos junto a otras reliquias. Ahora nos cambiamos de locación para conocer a los objetos más asombrosos que se conservan de García Moreno y que son casi desconocidos. El custodio de estos objetos me ha pedido que no revelemos el lugar donde se encuentran guardados, por seguridad de los mismos. Comenzamos con la silla que fue usada para colocar el cuerpo inerte del presidente para que presida su propio funeral. Como lo podemos ver en esta imagen de la época, esta fue una decisión escrita en su testamento previamente. Seguimos con el traje militar de gala, que consta de un pantalón blanco de telas finas con apliques laterales hechos con hilos de oro. Un sombrero bicornio de terciopelo y plumas. Y además de un cinturón y bastón de manto. La prenda más asombrosa de este conjunto es el frac de general que está conservado en perfectas condiciones, realizado en tela de paño con exquisitos bordados elaborados en hilos de oro. Destacan los finos detalles en los botones donde podemos apreciar al escudo del ecuador hecho en oro. A continuación presentamos a un objeto emblemático que se pensaba estaba perdido en el tiempo, nos referimos a la banda presidencial, símbolo del poder que ejerció Gabriel García Moreno como primer mandatario. Esta es de color azul, con bordados dorados en los filos hechos con hilos de oro. En el centro la frase, mi poder en la constitución, igualmente hecho con hilos de oro. Se diferencia de la actual banda presidencial, además del color, por tener el escudo nacional a un costado, y no en el centro. Aquí se colocaron reliquias de santos y se dice también que contiene astillas de la verdadera cruz de Cristo. Todo el conjunto que acabamos de ver se lo puede encontrar en una sola fotografía, que es la obra del funeral de García Moreno. Se piensa que es el mismo traje, aunque el museo Aurelio Espinoza Poli dice tener el pedazo del cuello del traje que usó en este funeral. Y finalmente, para cerrar con broche de oro este video especial, les presentamos el traje original que usó aquel 6 de agosto de 1875, cuando fue atacado por rayo a machetazos, conserva todavía las huellas del violento ataque. Aquí podemos observar uno de los cortes por ejemplo producido por un machetazo. Está todo el conjunto de su vestimenta, vemos el pantalón, su abrigo de tres cuartos de paño negro, la chaqueta igual hecha del mismo material, el chaleco y la sábana de algodón donde envolvieron su cuerpo, la misma que observamos en esta fotografía. La camisa que usó aquel día se encuentra en el museo Aurelio Espinoza Poli, en el mismo cuadro donde reposa el pedazo de su cráneo. Estas reliquias de la historia son fiel testimonio de uno de los acontecimientos más lamentables que ha sucedido en la política nacional de nuestro país, y que ahora a través de este video puedes conocer de su existencia. Aquí termina este especial de la chulla historia del día de hoy, quiero agradecer de forma especial a Vicente García, conocido como el peregrino de Quito quien me ayudó a la realización de este video, puedes seguirlo en sus redes sociales para que te enteres de sus recorridos turísticos que realizas sobre la historia religiosa de la ciudad, te los dejo en la descripción de este video. Si todavía no me sigues en mis redes sociales te estás perdiendo de mucha información adicional de los videos que subimos, suscríbete a mi canal para que seas el primero en ver el nuevo contenido que estamos subiendo cada semana. Saludos equinocciales, nos vemos pronto con otro nuevo video.